hola hola gamer como están espero que estén muy bien bueno vamos a seguir con más este para 14 ahora que en polilla saben que nos jodieron despidieron de palermo lastimosamente van a tratar de buscar otro equipo pero no tenemos ofertas a ver en policía un equipo que no tiene mucho mucho presupuesto mucho menos que palermo creo de eso lo va a ser jodido ahora madrid negociar con falcao dice ahí un saludo para mí o colombiano eric espero que estés bien brother y gracias por seguirme bueno a ver los gameplays hay otros equipos pero ninguno todo de la liga de eeuu no sé si podemos hacer una gran el presupuesto que tiene el empoli a ver 2 millones y 10.000 de sueldo que traemos con 2 millones quiero ver mis jugadores cuántos juegos y todos son re baratos hay un ronaldo y el más carito de ramírez este delantero de 73 de valoración son equipos muy un equipo con poco pero bueno vamos a tener que sacarnos la mierda para poder hacer algo bueno bueno yo voy a jugar con mi formación en la que usaba en palermo vamos a buscar algunos jugadores el soportero con 66 de valoración a ver 61 el otro 64 el otro bueno tendrá que ser el laterales a ver déjame ver déjame ver lateral izquierdo bueno va a jugar a mejor el lateral izquierdo que juega de lateral derecho defensas 66 y 65 estos dos a ver defensas de acá tenemos 64 otro lateral de ahí 59 bueno también ellos dos acá tenemos a uno que juega de lateral izquierdo mario ruiz mario ruiz de portugal esto fue italia francia albania italia signori de venezuela signori un saludo a los amigos de venezuela aunque hay un compatriota de ustedes a ver juega ya nada vamos a ver capitán es este e italia juega de mc vamos a jugar acá a ver necesito uno que juega de extremo derecho eso es lo que necesito uno que juega de extremo derecho parece que no hay ninguno pucha su madre estamos jodidos necesitamos uno que juega de extremo derecho bueno ahí va a ser el delante bueno este juega de extremo derecho a ver cuánto tiene de velocidad aceleración 67 más o menos aceleración velocidad agilidad lo que pasa es que no tienen paredes en los jugadores este es que juega a ver mira este hueón tiene 91 de aceleración eh juega de delantero juega de delantero a ver vamos a ponerlo el de delantero bueno de extremo o no se si tenga velocidad tiene como mía la agilidad también un jugador interesante de georgia chakilaksek a mi va a ser el delantero y mixer bueno ya que no tenemos otro jugador va a tener que ser el los amigos me pusieron a insignes pero que el napoli no lo que pasa es que no tenemos con dos millones no creo que lo podemos traer a ver a ver el de la serie a del napolis serie a a a vamos a observarlo porque no dice él no dice cuánto cuesta necesito jugadores baratos no tan caros necesito a jugadores baratos por este partido vamos a simular vamos a hacer lo posible por llegar arriba aunque no les asegura nada y ya lo perdimos a ver algo sobre insigne a ver no 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 me dice lo suficiente aunque es caridito me imagino objetivo del tiempo de la fortaleza confiante en una pos en que una temporada de éxito esperamos con estos clientes de mención saquen la mejor joven a ver éxitos por supuesto acaba en los puestos altos de la liga mierda en caso no quiero decir nuestro equipo pero no hay estos son amistosos ese jugador esquilax es chilaxi o como se llame tiene una habilidad tremenda al menos esto es lo que veo a ver observaron a insignia agilidad no tengo capacidad de tiros todavía no está muy bueno pero también los jugadores debe ser caro para el amigo que me dijo que lo contratara lo que pasa es que siempre ese problema es el presupuesto o sea el dinero que tienen tienen dos millones nomás y 10.000 de saldo o sea no muy poquito amanecimos en la lesión un jugador tenemos que esperar mejor a mitad de temporada en contratar gente porque el equipo tiene poquito muy poquito dos millones que mierda con dos millones a ver no me llama el precio de insignia uy 11 millones vale uy ni cagando a ver espérame un ratito voy a ver los comentarios de la gente a ver si puedo traer un jugador bueno seguimos con más fifa 14 tuve que contar el video bueno lo voy a unir luego ja ustedes no se dan cuenta pero bueno estuve viendo algunos comentarios de ustedes de youtube de osea cosas que me decían para contratar jugadores a ver ese a ver uno me dijeron a perea el cruz azul dice voy a ver el cruz azul la liga mexicana a ver creo que es esta creo que es esta a ver si el cruz azul mucha gente pide a ver a ver a ver me dijeron a un portero que se llama corona pero no esta aqui a menos que no este en este periodo no me dijeron a a perea dice que son defensa osea no se si ya lo habran vendido de aca a ver vamos a buscarlo por nombres o no a ver corona no se si necesita un portero ahora jose jose ese debe ser o no será el a ver habría que ver de donde es de repente es mexicano si dicen de méxico no ese debe ser el portero pero no se cuanto cuesta no dice cuanto no vamos a observar a nacho fernández del gran madrid si es un jugador que esta ya pensando es un buen defensa pero habría que ver cuanto cuesta hay que ver cuanto cuesta brian ruiz dice a ver hay un monton de estos brian ruiz no veo ningun brian a ver a ver michu michu de un tipo de ingles no se si sera su nombre asi realmente o me hubiera equivocado de este sera es de españa asi este uy pero cuesta 8 millones jaja ahora esta en el atletico de bilbao re caritos eh se ve buen jugador valdivia a ver no puedo traer a jugadores como lexi sánchez o messi o esos porque no puedo porque osea que seran hay dos valdivios habría que verlo donde es francia este este jorge valdivia es de chile chile creo que este sera no cuanto por el esta mal no dice tengo que estarlo observando postiga creo que es el de portugal a ver headlet postiga tampoco dice cuanto mierda vale debe ser caro con dos millones no se hace nada disco y turbe disco bueno no lo voy a poder porque yo se que se lo tiene el real madrid va a ser jodido comprarlo a mano de turbe 21 años jugador del porto tampoco dice su puto precio pero lo vamos a dejar a trajer a todos buenos jugadores eh pero necesitamos plata o sea dinero para poder comprarlo no golearon obviamente es el doble si no como hacemos a ver forma aceptable nada más eso 11 millones ya sabemos que valen signes aceptable no dice mucho nacho a ver cuánto cuesta nacho no dice su precio eso es la huevada vamos a mandar el turbe no dice su precio no dice nada más su condición nada más se acerca la liga italiana a mis jugadores no dice nada de michu no dice nada de michu de corona tampoco de nacho cuánto nada Quiero saber el precio de cada jugador Bueno, jugadores de turbe Valdivia también Me falta el precio No sé si podemos comprar alguno Para la segunda parte Bueno, en mitad de temporada Porque ahorita está jodido Bueno, vamos a comenzar con Voy a jugar solamente, no sé si tres partidos Para que no se haga tan largo esta parte Así no se hace tan largo Ya que hay fichajes A ver, comenzamos Como te extrañas que se llevan a los muchachos Bueno, bueno Es lo que nos toca A ver Vamos Vamos Ahí Bueno, bueno Bueno, bueno Como se va a extrañar el maestro de Inno Gc O sea, a Gc yo creo que lo puedo traer Tomare A Gc lo puedo traer Pero a Maestriña ya lo veo jodido Vamos, vamos Por la edad, pues ya Porque se va a retirar Ya cuando ya llega A entregar a un equipo grande Está jodido Vamos, para este ser Que ese negro de Minas Pues se parece a Ronaldinho No es lo mismo No es lo mismo Vamos a jugar así Extraño a Viviana A Ronaldinho Y a Dybala Vamos, vamos Vamos Ahí, uy, buena Ay, mierda Me pegó mordido Está bien Está bien Muchachos Si, le pegó justo cuando la pelota subía Los defensas evitan una gran ocasión de gol Por la presión ejercida Mierda Mierda Realmente se le fue Y ahí Saca Dierko Mierda Oh, nadie Vamos, vamos Muchachos Justo, justo Nos hago Ay, la defensa Aguanta Hasta las huevas La defensa Da muchas ventajas Corre Hay una diferencia tremenda Entre Ronaldinho Y estos jugadores Bueno, entre Gese Y todos los muchachos Nos vamos De respete Se puede Ahí Oh Bueno, bueno Buena jugada Buena jugada Muchachos No había nada Con la presión encima Pero logran solventarla Ay, mierda Nadie Se queda Para ver Por a ellos Epa 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 O sea Se han satisfecho Bien Me leyó la jugada Ese negro No está tan mal Este equipo Lo que le falta Es defensa Mira, mira Como quedan mal parados Pero para adelante No está tan mal Lo que le falta Es Defensa Ah, mucho Muy alejados Estaban Y el árbitro Dice que hasta acá Llega la jugada Y falta defensa Atrás No me parece Un mal equipo Fuera Fuera Vamos 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 Este libro Cuando yo entrenaba El Palermo Creo que me ganó Si no más No recuerdo Corre Se van acercando Vamos Oh, está mal Ay, mierda Ah, sí Siempre la máquina Se Se Huevea Cuando le haces eso Lo que no me gusta Es esto Que quedan mal parados Después Se atacan bien Pero le falta eso Le está mandando al área Que parece le pegó Con un guaracha Al centro Más fácil Para el defensor Vamos, vamos, vamos Más fácil No, muchas Ventajas Atrás La defensa Cuidado Otra vez En medio En medio En medio En medio Atrás Le dije El dije Muy lenta Es Estamos un jugador Que marque la diferencia No, mierda Hacemos con dos millones Lo que está sufriendo El entrenador Esta defensa No da garantías Y los delanteros Están haciendo un festival El resultado De estar bien parado Intercepta el balón Vamos Ahí Vamos Muchachos Esa pelota regresa Que putos Que son Porque no me dejaron Un año más En Palermo Si me hubieran dejado Un año más Hubiera traído Mejor a los jugadores Hubiéramos ascendido Los putos De los directivos No pudieron Hacerme No, no Si es fácil Lo que Bueno En este primer partido Nos quedaron Difícil que lo ganemos Lo que puedo decir Es que el equipo Está muy mal En defensa No marca nada Miren Uy Dios mío Mira como los pasan Como si nada No se la quitan No es milagro Y hasta con corner Tampoco tenemos Tampoco tenemos Un gran portero Así que Hay que saber Bien Mierda Esa falta Esa falta Bueno Bueno Suponía Nos quiera pasar Algo así Arrancamos mal No pasa nada Con la defensa No pasa nada con la defensa No pasa nada con la defensa No hay nada No dicen nada No dicen nada No me dicen cuánto vale el jugador Voy a intentar atraerlo Aunque está bien cagado Tenemos un sueldo O sea Tenemos 10 mil De sueldo O sea Eso es lo muy poco Para ser sincero Es muy poco Vamos a ver acá Porque me parece Que Es Es Al revés Acá Yo no quiero ver A este jugador Me parece Que tiene Dice Que tiene Esa velocidad Quiero que lo demuestre Me vale Echa ficha 30 millones Donde Mira Cuánto por nacho Cuánto Dos millones Ya La mierda 30 mil De sueldo Tiene Imaginen Nosotros Nomás Te ganamos 10 mil En el trabajo Luis Suárez Del Liverpool Más Estronaltec Pipita Del Nápoles Valencia Yo Costa De El Atlético Mira Mira Nos aceptó Vamos a Madrid Dos millones Pero No va a querer Venir por 10 Millo Por 10 mil Si cobra 30 mil O sea Muy poquito Tiene De presupuesto Este equipo Cuánto quiere A ver 30 mil No No tengo No tengo Nacho Lástima Tenemos que Con lo que tenemos Hacer las cosas A ver Valdivia Cuánto por ti Se lo digo Un millón Son jugadores Que los tengo En cuenta Para El próximo Pentriodo Porque Ahorita No No hay Igual Se va a terminar El periodo de Luchajes Igual Tampoco No la vendieron Lo voy a estar elogiando A ver Cuánto van a Valer Cada jugador La defensa Es la que No me No me convence Es lo único A ver El elogiador Me dice Las habilidades O no me dicen Los precios Estos cabrones A ver A de Lorenzo Si 11 millones De Euros O dólares Vamos Vamos juntos A ver Va a ser una temporada Bien Jodida Más que todo Porque Los defensas No me dan Este Juan Espina Hola Hola Fernando Palomo Con ustedes Como siempre Mario Que empezado Marito A ver Que tal Fernando Muy contento Y tenemos Por delante Un gran partido Buena Buena Entro Entro como anillo El nido Ahí El peligro Acechaba Pero terminó Vamos 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 Muchachos Vamos Bienvenida Sigue la recuperación De la pelota Uy no No la caen ahí No la caen ahí Buena Vamos No la caen ahí De arriesgar la pierde Y ahora Cuidado Buena Cuidado ahí Ha hecho un gran esfuerzo Para anticipar ese balón Vamos Vamos Ahí Vamos Muchachos Solo voy a jugar Tres partidos Amigo Bueno La próxima Ya estaremos bien Cuando Cinco partidos Cada Cada parte De cinco partidos Cinco partidos Completos Con las emociones Y todo Ese balón Te vuelve a pasar Por el arquero Epa Que buena pelota Que mentido Es un artista Eee Se quedó Mal el paso Puede controlarla Vamos De marcar Buena Andale Centro Ahí Ay Vierda De la saco De la cabeza Justo Buena Vamos muchachos Se quedó Muy atrás La pelota Justo Con esta Por el peligro Vamos Lo hacemos El partido Vamos No sumo El equipo Leen Político No sumo El equipo Ahora Ven Alicio Se abre Con disparo Ay Puta Mar Si Mira ese hueco Lo aprovecharon Vamos Vamos Otra forma De tirar Pero no La metió Bien al lado Del postre Ahora Benali Recibe Y toca De nuevo Se está Enfrentando Por la pelota No Va mal Ay Esa defensa Esa defensa Ahora Benali Esa defensa Esa defensa Vamos Mucho Para saber Hernando De nuevo Por la pelota Que se vale Cosía La tribuna Ah no Le pegó Largo Desde ahí Está loco Vamos Muchachos Esto es un espectáculo, mueven, el balón lo están besiendo Pierde el control del balón Bueno Qué tal, mal Mal control de pelota Hemos llegado a la primera mitad Apenas 1 a 0 Vamos, vamos muchachos El reflejo del trámite del partido La verdad que la lentitud ha sido predominante El precio es otro buen equipo Más o menos del nivel de panel de Lempoli Aquí el Pescara No sé si habrá encendido ya la primera Por el Pescara El Palermo El Novara, creo también El Brescia Son buenos equipos Ahí está, vamos muchacho Dicen que este albanés tiene esa velocidad y esa agilidad Quiero que la demuestre Tiene la agilidad más o menos parecida a la de G.C. Rodríguez Ahora Ben Ali Tomi Meyer Se quita la marca Vamos muchachos, vamos No toca la máquina de mierda Un año para tirar el puto centro estos perros No tienen ahí huevón No tienen ahí huevón Ya tenemos aquí, te ley Pasivo en la marca No, mira como se dan entre ellos vamos vamos no pueden entrar ahí buena vamos vamos corre a ver quiero la habilidad mentira que mentira no tiene esa habilidad de este jugador no le veo la velocidad que dice ahí dice que tiene 90 pico de velocidad que mentirosos o no está en buena forma física o qué y péteres ya nos vamos a ir acostumbrando en este equipo se la da de tocador y la pierde vamos a seguir apretando será que no la aprovecha y el caso de este golazo así con el resultado a favor uno para que pueda correr y mantener el espíritu de este equipo en la cancha a ver parece que no tiene buena forma física me parece o es que no tiene la velocidad necesaria y aliviar la presión me encuentro en esa anilla de mi perro ahora penali se están adueñando de la redonda no queda mucho tiempo para empatar hay uno de diferencia vamos vamos se está peleando duro por la pelota hecha su mal fuera al que ahora penal no ahorran carajo vamos a ver dicen que tiene esa velocidad a ver seleccionó un jugador mío de ellos no le veo la velocidad que le ponen ganaron por tres por otro punto gol no le veo la velocidad esto también lo voy a a configurar el control porque está diferente es que tengo control nuevo parece que está jodido el control está jodido o sea que cambiarle aquí a ver espero que haya ahí ya esté bien listo vamos a este último partido y bueno luego veremos qué pasa en la siguiente lo que pasa es que el equipo tiene bueno yo tengo que conformarme el equipo y los jugadores a la nueva táctica hola hola fernando parvo con ustedes junto a mario alberto el matador que empece así que bueno vamos a ver que tal para si realmente un partido muy emocionante mario que te parece el equipo visitante qué mal comienzo de temporada fernando tiene esperanza de acabar en un buen puesto en la liga pero si sigue jugando así vamos a que tocar un tipo como estos todo es lo que quiero ver en la velocidad que le pusieron ahí que tienen no sé cuánto de velocidad casi más de que son más que que se imaginen y habilidad y agilidad hasta ahorita me parece que es pura mentira tiempo ¡No! 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 Puede que es laulta alternativa ¿Okey? ¿El psicólogo decís? ¡E! ¡ wp! ¡Posible ¡p! ¡Es posible posible te dejó jugar de manera inteligente Vamos 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 ¡Métele! hay nada mucho se demoraron en pasar los otros el otro no pico no pasa el largo y ya no teníamos además tiene buen poquito este tipo de lémpoli aprovechar eso vamos lleva la pelota a zona de peligro atracción para buscar al más lejano lo que quieren es un espacio bueno vamos vamos buena vamos vamos a puta madre da bien el pase huevón no teníamos bien bien ese es el que quita la pelota creo que es el capitán muy bien vamos ay hijo de puta abre entre mierda huevo deja jugar mierda ah voy no por qué cuidado 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 este negro en miércoles vamos vamos corre corre huevón lucha la vamos a la larga de mucho miedo hoy no está solo no sólo estaba solo por el otro lado eso lo dieron que cuando vamos al ataque no sé por qué el equipo queda mal parado pero donde está el defensa cómo se va a dejar anticipar así hasta que se le pone hay mucha outside outside vamos vamos demuestra no es una prela esa pelota la metió con ventaja cuidado ay el portero este negro se recupera todo bueno vamos vamos muchachos vamos el capitán juega bien creo que los demás despierten en el delantero a los defensas los extremos es que quiero que despierte tanto que dicen que tiene tal tanta velocidad fuera vamos 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 este delantero es luchador eh este delantero es luchador yo tengo fe en todo rico ahora viene esa pelota sobre el costado al también que alimente este delantero perdido la pelota no 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 está maravilloso pero siempre siempre que vamos al ataque no se agarra mal parado la definición este juego quiero que despierta no 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 mira el mal no mira que hace vamos 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 ah para que para que la paran así para que tiene apoyo por la derecha a decir que se lo quitaste otra vez vuelven a fallar en el marcaje esto es un desastre no hay quien lo arregle no otra vez se los pases hombre mira que fácil lo pasaron ahí vamos para como te marca la maquina enviada no no hay leyenda es una cosa de locos vamos voy a subir una carrera de jugador esto es lamentable señores no sé que espero les guste amigos de este equipo con las pretensiones que tenía pero la defensa es un desastre se acerca y crea peligro no es verdad la defensa es la que está más jodida nos falta ataque si nos falta jugadores más habilidosos y más rápidos pero los centrales no dejan mucho que desear eh bueno desde el banco uno con energía fresca para tratar de contagiar al resto de sus compañeros bueno los tres partidos los errores hace un error de lo mismo de los defensas centrales el mismo error casi a mi corazón hay otra vez muy buena rovin yo le dije con este delantero de luchador vamos Pégale ah un disparo horrible así difícil que logran empatarlo pero porque se apura si tenía mejores opciones no tiene ni buena 입en al mundo bueno comenzamos mal, 3 partidos perdidos todo por 1 a 0 pero hay que mejorar muchísimo todavía esperemos pues encontrar un equipo armarlo y tratar de levantar los partidos, sobre todo en defensa amigos así que bueno, espero que se haya gustado este gameplay y seguiré con más en FIFA 14 con el Empoli y vamos a ver que lo voy a mejorar a este equipo, lo voy a mejorar vamos a ganar partidos, nos vemos gamers chao, ha sido uno como siempre, hasta la próxima bye bye